Música Magdalena Ortega y Mesa no fue simplemente la esposa de Antonio Nariño, toda una heroína de la patria. Nació en 1762, fue la hija menor de un alto funcionario de la colonia, al extremo de que el propio sabio Mutis fue quien atendió su parto. Se casó con Antonio Nariño en 1785, tenía 23 años y era 3 años mayor que él, lo que fue motivo de chismes en la pacata sociedad santafereña de la época. Música Le tocó vivir en una época fascinante, la ilustración, la enciclopedia, la revolución de las colonias de Norteamérica, la revolución francesa, el surgimiento de las ideas liberales y de los derechos del hombre y del ciudadano, así como varias revoluciones inspiradoras en América, los comuneros, los indígenas del Perú o proyectos científicos como la expedición botánica y otros sucesos muy importantes que contribuyeron a la independencia de las Américas. Como era niña no tenía derecho a educarse, solo podía aprender cosas útiles para después casarse y únicamente en los conventos, pero Magdalena fue formada por el sabio Mutis al igual que Antonio Nariño. Mutis llevaba a los jóvenes a unos paseos formativos en las afueras de Bogotá, el mismo método que usó el maestro Simón Rodríguez con Bolívar. Esto alertó a la iglesia que supervisaba todo y obligó a suspender aquellos paseos, pero ya Mutis había enseñado a los muchachos a pensar. Era amiga de Nariño desde que eran niños. Nariño encontró en Magdalena a una mujer muy inteligente y de una amena conversación. Y Magdalena encontró en Antonio a un hombre que, además de hablarle, sabía escucharla. Eso borró los tres años que le llevaba a él. En 1785, un terrible terremoto causó grandes destrozos en Santa Fe, por lo que Magdalena se unió con su amiga Rafaela Isassi para organizar la atención a las víctimas y ayudar en la reconstrucción. Magdalena también actuaba de partera. Asistió a su amiga Rafaela Isassi en sus dos partos. Ella era una española a quien le decían la jeretana, que llegó a Santa Fe casada con José María Lozano y se hicieron tan amigas que hasta se unieron para conspirar en contra del régimen colonial. Ambas conocían sobre el complot de la noche del 14 de junio de 1781 que, en apoyo a los comuneros, 120 complotados se tomarían a Bogotá para derrocar el régimen colonial. Pero la conspiración terminó en un verdadero desastre. Los espías de la Real Audiencia sabían y los estaban esperando. Mataron a 20, capturaron a 70 y el resto logró fugarse. Magdalena y su hermano Bernabé esperaban despiertos y pendientes hasta que escucharon los disparos y, a pesar del pánico, al ver gente corriendo, la joven bajó las escaleras y abrió la puerta para ocultar a cinco fugitivos. Los vecinos, más discretos pero solidarios, se quedaron calladitos. Nadie quería nada con los chapetones. Como Magdalena y la Jerezana se habían confiado el complot, comenzaron a trabajar en llave para derrocar al régimen colonial. Cuando llegó el virrey Espeleta, su esposa, la virreina, organizó un grupo de señoras para ayudar en obras de beneficencia. Pues ni cortas ni perezosas, Magdalena y su amiga fueron las primeras voluntarias, pues para conspirar había que estar en la pomada, como dicen por acá. Ambas eran intelectuales, por lo que cuando llegó don Manuel del Socorro Rodríguez, traído por el virrey para publicar un periódico semanal, este propuso a la virreina hacer una tertulia literaria y ahí surgió la tertulia eutropélica que terminó siendo un foco de conspiraciones. Otra vez la virreina visitó la cárcel acompañada por las dos amigas y éstas aprovecharon para entregar y recibir información de los patriotas que estaban presos. Organizaron otra tertulia en la que seguían conspirando y abrieron el primer teatro, pues Santa Fe era la única capital de las colonias españolas en América que no tenía un teatro. Como los oidores odiaban a Nariño, le inventaron la conspiración de los pasquines en agosto de 1794. Esto fue muy injusto, porque nunca encontraron una sola prueba para incriminarlo. Dieciséis meses después, Nariño seguía preso en Cartagena y el proceso nada que se movía, por lo que Magdalena escribió a la reina María Luisa de Parma, al rey Carlos IV y al todopoderoso primer ministro Manuel Godoy. Fueron tres piezas literarias que demuestran su capacidad intelectual, pero que estos personajes nunca se dignaron ni siquiera a contestar. En 1797, finalmente, Nariño se fugó y regresó clandestino al nuevo reino. Estaba enfermo, quiso volver a activar a los antiguos comuneros, pero no le fue posible. Magdalena lo mantuvo oculto, pero la enfermedad de Antonio se agravó, por lo que ella se asustó y le pidió ayuda al sabio Mutis. Pero Nariño estaba tan mal que el sabio lo único que pudo recomendar fue que se entregara a cambio de que le perdonaran la vida. Él mismo hizo esa gestión ante el virrey. En diciembre de 1799, Magdalena escribió una última carta a la reina y esta fue también desatendida. Yo no sé ni para qué perdía el tiempo, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. A Magdalena le tocó esperar tres años más para que en 1803 se pudiera reunir con Antonio. Magdalena era asidua a la biblioteca y a las nuevas tertulias para seguir conspirando esta vez con santafereños más jóvenes que iban surgiendo ya como patriotas. Mientras tanto, los oidores abrían expediente a los contertulios porque se imaginaba que conspiraban. Cuando celebraban la coronación de Fernando VII en Santa Fe, Nariño preguntó con un tono inocente que por qué se le coronaba si Carlos IV, su padre, aún vivía. No tuvo respuesta y todos comenzaron a pensar que algo grave tenía que estar pasando en España. Hasta que se supo acá que Napoleón había invadido a España. Eso lo querían ocultar. Eso era como ocultar el sol con las manos. Fue allí cuando los patriotas comenzaron a pensar que si los Borbones no reinaban en España, ¿cómo iban a hacerlo aquí en América? Pues en 1809 Nariño participó en una conspiración, pero esta sí era de verdad. Una vez Bogotá amaneció llena de pasquines pidiendo milicianos para defender la patria. Esto fue lo que comenzó y desembocó en los sucesos del 20 de julio de 1810. Entre tanto, llegaban a Santa Fe noticias que entusiasmaban a los patriotas, como la conjura de los mantuanos en Caracas o la revolución de Quito, por lo que la virreina le advirtió a su esposo en tono severo, mirad bien Antonio, que si os mostráis débil con estos criollos, acá va a pasar lo mismo que allá en Quito o algo peor. Ojo, pero ya los sucesos del 20 de julio habían comenzado a fraguarse. Magdalena y varias de sus amigas se hicieron chisperas apoyadas por una jovencita que acababa de llegar a Santa Fe. Su nombre era Gregoria Apolinaria Salabarrieta, pero la llamaban Policarpa, Policarpa Salabarrieta La Pola. Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad? Pero aún hay tiempo, mírenme. Aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más. De quien hablaremos más adelante. Se dice que la idea de aprovechar la visita del comisario regio Antonio Villavicencio para dar el golpe de gracia al régimen colonial, el 20 de julio, fue precisamente de Magdalena Ortega. Porque un mes antes ella le había escrito una carta invitándolo para que los visitara en Santa Fe. El 20 de julio, cuando la virreina vio a tantas mujeres levantadas contra el régimen, pidió al virrey que ordenara disparar sobre ellas, pero él se negó. Cuando apresaron a los virreyes, el pueblo quería respetar la vida del virrey, pero querían castigar a la virreina. En ese momento, Magdalena y sus amigas se interpusieron y lograron contener a las furibundas damas que pedían la cabeza de la virreina. Magdalena acompañó personalmente a la virreina hasta la cárcel y la señora le dijo, yo hice prender y desterrar a vuestro marido, no entiendo por qué ahora usted me favorece. A lo que Magdalena le respondió, señora, eso es muy fácil de entender, por ningún motivo yo quiero parecerme a huesa merced. Muy buena respuesta. Se notaba que era una persona que no albergaba ningún odio en su corazón. Cada vez que apresaron a Nariño, Magdalena movió cielo y tierra para que lo liberaran. Durante sus últimos días añoró la presencia de dos de sus seis hijos, pero pudo morir, rodeada de todos, el 16 de julio de 1811. Fue un día en que se despertó tan pero tan débil que no se pudo volver a levantar. Magdalena y Antonio vivieron una verdadera y envidiable historia de amor. Bueno amigos, hasta aquí llegamos hoy con la historia de Magdalena Ortega. ¿Ven como si hubo muchas mujeres heroínas en nuestra independencia? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta serie de las heroínas en la independencia, pero cuéntanoslo abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal, uno sobre los chisperos y el otro sobre la tertulia eutropélica. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.